Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con ese podcast titulado Conciencia Cósmica. Y continuamos con otro autor. He hecho ya Enric Corbera, Richard Buque, Edgar Tolle y vienen mucho más. En cada audiovídeo tenéis un listado de los audiovídeos en los que hemos tratado, en los que he tratado. Digo estas dos cosas, he tratado, hemos tratado, porque en realidad yo esto lo veo como una conversación entre todos. Aunque lo cante o lo hable o lo recite yo, lo interprete. Debbie Hawkins, el mapa de la conciencia, la conexión entre conciencia y acción. El poder de la conciencia de Neville Goodhart, que es la conciencia y dónde está. Jacobo Grimberg, la sintergia del espacio y la conciencia. La conciencia y la educación y la intuición. Entender la conciencia. Yo no soy la conciencia, la rueda de la conciencia, meditación ni conciencia cuántica. En fin, un montón, porque hay un montón. Siempre que hago estos vídeos, el de la conciencia cósmica, tenéis esos enlaces en el vídeo, en la parte del texto. Así que vamos a empezar hoy con este autor que se llama Anam Zupten. Y a ver qué nos cuenta de esta conciencia cósmica. Nos identificamos con el cuerpo, que está hecho de carne, de huesos, de células, de neuronas. Y por eso creemos que somos materiales, sustanciales y concretos. Esta idea ha arriesgado tanto nuestro sistema de creencias que pocas veces la cuestionamos. El resultado de esto son los embates inevitables que tienen que ver con la enfermedad, la vejez y obviamente la muerte. El otro día recitamos, recité un koan que decía, ¿cuál era tu cara antes de nacer? Sufrimos estas afecciones por el mero hecho de creer que somos este cuerpo físico. Siempre que creemos en ideas falsas, pagamos un alto precio. No se trata de una idea, solo individual. Es sostenida fervorosamente por la mente colectiva y ha existido durante muchas generaciones. Por eso está arriesgada en nuestra psique. Nuestra percepción habitual y cotidiana de los demás se rige por esta falsa identidad y después se ve reforzada e impuesta por el lenguaje que utilizamos. Desde muy pequeños nos adoctrinan y de nuevo aquí no poneros vosotros es verdad, a mí me adoctrinaron, a mí me... A ti y a todos. A ti, a tu padre, a tu padre, al Espíritu Santo, a todos. Y digo bien hasta el Espíritu Santo porque seguramente hasta la adoctrinaron, no se lo inventaron de alguna. Más allá de que algunas veces la hayamos reza. Sí, a todos, no a nosotros solos. Desde muy pequeños nos adoctrinan en esta idea del yo como equivalente al cuerpo. Por ejemplo, cuando vemos a un niño decimos qué guapo, me encanta su pelo, tiene unos ojos preciosos. A través de ese tipo de pensamientos y comentarios estamos sembrando las semillas de esta identidad errónea. Ahora trataremos este tema. Evidentemente, halagar a los demás no es negativo. De hecho, es preferible que criticar. Sin embargo, no deja de ser una forma de errar. La verdad es que, con independencia de las características que tenga, cualquier niño al nacer es inherentemente bello, de modo que todos somos bellos. Bueno, aquí hay que tener un cuidadito específico porque comparto totalmente esto. Esto se llama etiquetar. Ha puesto ese ejemplo del niño, pero es el ejemplo del árbol, porque es para nosotros un árbol, un vaso, que es para nosotros nuestra relación con el otro, con la otra. Es lo mismo. Y sí, pasa eso porque etiquetamos en base a preconceptos. Lo que para ti puede ser un niño bello, de ojos no sé qué, para otro puede ser que no. Basta que sea de otra cultura, de otra raza, de otro entorno. Y sí, esto simplemente hay que entenderlo. Entenderlo porque si no, si nos vamos al extremo de esto, lo que vamos a hacer es, ya no voy a dar ninguna opinión verbal acerca de la belleza, de un niño, de una niña, de una mujer, de un hombre, de lo que sea. Pues no. Pues no. Es simplemente entender. Y si tienes que decir algo bonito, lo dices. Y si te parece es el sol, lo dices. Y lo dices de verdad. Más allá de esto, esas apreciaciones yo quiero hacerlas porque si no entramos en una zona muy peligrosa, pero súper peligrosa, que tiene que ver con la propaganda, que tiene que ver con la cultura de la cancelación. Así, esto sería una cultura de la cancelación. Si alguien nos tratase de decir, no, no digas que es guapo, no digas que es inteligente, no digas sería una cultura de la cancelación. Cuidadito con esas cosas porque podemos caer en verdaderas tormentas. La verdad es que con independencia de las características que tengamos y de las cosas que hay, el mundo está ahí con todas sus particularidades. Vivimos en una época en la que la persona está desconectada de su verdadera identidad. Y esta falsa percepción se ve corroborada desde todos los ángulos. Yo creo que el ser humano nunca está conectado con su verdadera identidad. Entre otras cosas porque las religiones de todo tipo, las sectas y el poder se ha apoderado de la identidad y no nos ha permitido ver la identidad. Incluso la gente que habla de identidad, la psicología, la psiquiatría, mucha de ellas trabajando con el poder para quitarnos la identidad. Sí, también hace cosas buenísimas, efectivamente. Las grandes instituciones meditativas religiosas robándonos la identidad, masticando la identidad por nosotros para que no tengamos identidad. No sea que veamos cosas que no les guste. La humanidad siempre ha sido así. Es más, siempre creyéndonos la sacralidad y lo sagrado de las cosas, porque sí, porque sí. Más allá, más allá, porque aquí parezco como, pero bueno, es que parezco ser lo que creo, más allá de que muchas religiones y filosofías traten y hayan tratado de encontrar técnicas mentales para salir de esa enémica, que hay muchas. Hay muchas y muchas de ellas también están imbuidas, metidas, pertenecen a ese grupo que es una institución, como dice Jacobo Greenberg, que al final lo que le mueve es el poder de control de las masas, de las almas. Y sí que existen esas cosas. Y son las cosas que tratamos aquí, entre otras cosas. Todo el mundo desea tener un cuerpo perfecto y lo busca en los demás. Todas las mañanas, al levantarnos y mirarnos en el espejo, hay una voz en nuestra mente que no hace más que juzgarnos a nosotros y a los demás, de acuerdo con baremos estéticos. La mente siempre está juzgando. Hay otra arruga. Estoy muy gordo, gorda. Tengo un aspecto un poco raro. Filtros y filtros y filtros. Es muy guapa, es muy fea. Las etiquetas, las etiquetas. Una vez, de hecho aquí una vez os conté un ejercicio que surgió de manera voluntaria donde uno, nosotros, yo lo hice así, paseaba por la calle viendo a la gente tratando de no etiquetarla, sino de verla como es, desde otro lugar. No sé siquiera decir cómo es o cómo era, no cómo son, sino desde luego sin etiquetas. Y os aseguro que la cosa es muy divertida porque cambian mucho las percepciones que recibimos del entorno. No hay nada que descubrir más allá de la pura conciencia. Eso es todo lo que existe. Cualquier otra noción de la verdad no es más que una elaboración de ideas y conceptos. La pura conciencia no es el efecto de ninguna causa. Si lo fuera no sería más que otro elemento formado con un principio y un fin. Está presente en cada uno de nosotros y no está limitada por el tiempo ni el espacio. Está libre de todo y está presente en todo, en este momento. Es el terreno de nuestro ser. Lo que somos es su máximo sentido. La conciencia pura no es un estado meditativo. Si lo fuera sería algo artificial. Fijaros en esta frase. Porque aquí hay más de lo que parece. La conciencia pura no es un estado meditativo. Vale, perfecto, genial. Si lo fuera sería algo artificial. Eso significa que si fuese un estado meditativo, es decir, de una técnica de meditación, sería algo artificial. Eso quiere decir que las técnicas de meditación son algo artificial. Pues sí, importa, sí y no. Es bueno, sí y no. Fijaros, repito, la conciencia pura no es un estado meditativo. Si lo fuera sería algo artificial. Algo que no es más que el efecto de una causa. El efecto de una causa. Por eso cuando meditamos, si queremos meditar, hemos de trascender las técnicas que hay miles. Va más allá de estas experiencias. No podemos describir la conciencia pura en lenguaje ordinario porque está más allá de la terminología limitadora. Reside eternamente en cada uno de nosotros desde el momento en que nacemos. Por eso no es el efecto de ninguna causa. Cuando observamos, nos damos cuenta de que la mayoría de las experiencias que tenemos son producidas por varias causas y condiciones, ya sean externas o internas. Cuando vemos que ocurre eso, podemos estar seguros de que estamos viviendo una experiencia momentánea que no tiene nada que ver con la conciencia pura. Puede que nos sintamos totalmente fantásticos o totalmente perdidos. Pero en cualquier caso, en realidad allí no hay nada. No hay una gran solidez subyacente en lo que estamos experimentando. Y nuestra experiencia no hace más que cambiar a cada momento. La conciencia pura está presente en cada uno de nosotros ahora mismo. Y podemos ser conscientes de ella ahora mismo. Pero no se puede practicar ni se puede lograr. No se puede practicar ni se puede lograr. No es utilitaria. No podemos alcanzarla porque ya se encuentra en su interior. Y no es el efecto de ninguna causa. No es el resultado de ninguna práctica espiritual. Porque ya está presente en todos nosotros. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es practicar el hecho de ser conscientes de ella en este momento. En realidad es el aquí y el ahora. Cuando decimos que estamos practicando meditación, lo que realmente estamos practicando es el reconocimiento inmediato de la mente búdica. La mente, la verdadera meditación, es un contacto directo con el terreno ilimitado de la propia conciencia. La meditación es la meditación cuando se diluye, desaparece el término meditación conceptualmente de nuestra cabeza. A esto es a lo que se refería Buda cuando aseguraba que la meditación es el camino a la iluminación. Por ese motivo, las profundas escrituras del budismo, Mahayana, arrojaron luz brillantemente a la sutil demarcación entre la meditación terrenal y la supraterrenal. Bueno, aquí ya entramos en lo que yo considero que son las etiquetitas de marras tan espiritualmente materiales como tan conceptualmente materiales las palabras. En ese otro lado, amigos, vamos a utilizar palabras, muchas palabras, para tratar de llegar ahí, expresar y explicar algunas cosas, pero si ya empezamos a hablar de meditación terrenal y meditación supraterrenal, pues ya, bueno, pues ya tenemos validad A y B. La segunda, la supraterrenal, es una necesidad como meditación sugata, es decir, la meditación de aquellos que han pasado a la dicha incondicional. De nuevo, estamos diciendo, esto es como ser político y decir, yo soy el líder del mundo, es lo mismo. Y nadie se asusta o alguien se puede cabrar, pues es que es lo mismo. Esto es decir, en el mundo espiritual, que los suguta, la meditación sugata, es la meditación de aquellos que han pasado a la dicha incondicional. Entonces, alguien te dice a ti, es que esta es la parte... Aquí le vamos a dejar de analizar y revisar algunas cosas para abrirnos los ojos, porque si no, de verdad, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que hay gente que dice, haz esto 10 minutos y te llegará la abundancia, y no sé, ahí tiene 10 millones de visitas la cosa, o 20 millones, 200 millones, pero es que se ha asistido siempre. Alguien tiene que decidir, primero, o que él es, a través del sugata, alguien que ha pasado a la dicha incondicional, te autoprogramas dicha incondicional, como hizo el jefe Buda de ahora, ¿no? Esto lo hemos contado. El Buda de la compasión, pero el Buda de la compasión, cuando le sacan un vídeo en el que él estaba acerca de los abusos de los budistas, en monasterios, en centros educativos, dice que, bueno, que va a hacer algo, que va a hablar con ellos, y el secretario, el secretario de poder que tiene, porque el budismo es una religión también política. Pero estamos así como que, ¡ay, Buda, Buda, Buda! Sí, sí, el Buda político es el de los Budas. Y ahora, pues dice que él no se va a meter ahí, porque no, 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 no va a cargar palabras literales. Pero tenéis en un vídeo al que puse el enlace, que esa responsabilidad no es suya, pero sí que es el Buda de la compasión. O sea, para lo bueno estoy, para lo malo no estoy. Una forma muy peculiar de decirlo, pero para que nos entendamos. Entonces, alguien tiene que programarse, que a través del sugata ha llegado la dicha incondicional, o alguien tiene que decir, ese, yo, tú, es alguien al que ha llegado a la iluminación. Por eso yo ya estoy un poquito cansado, sinceramente, pero cansado, cansado, cansado de esto de la iluminación, de los iluminados, de los avatares, todas estas cosas. Que creo que somos espíritu a través de la vibración. Es que no lo creo, es que lo sé. Que somos eternos, lo sé. Que nosotros podemos utilizar técnicas muchas, muchas, y de manera individual, para trascender, aprender de nuestras emociones, de nuestro cerebro, decodificar parte de la información genética para transformar lo que nos marca tanto hacia donde queramos, por supuesto. Que el sur humano tiene la capacidad mental de trascender lo físico, la tiene. El trabajo físico como tal, la relación con el capital, con el dinero, horas trabajadas para producir, y que esa sea la vida, el sacrificio, por supuesto. Que no lo hemos hecho, por supuesto. Que está en nosotros, por supuesto. Que hay muchísimas más cosas, además de esta materialidad, no tengo ninguna duda. que son las formas variadas infinitas. Que nadie tiene la exclusividad de esto, nadie la tiene. Porque si uno lee la Biblia, dice, y el dogma dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con el resto del mundo? Vale, Génesis empezó en el, yo qué sé, en el siglo XI antes de Cristo. Vale, bueno, ¿y qué pasaba con nosotros? Que, por cierto, habitaban en la Tierra. Que estos, ¿qué pasa? ¿Son, eran demonios todos? ¿Era así? ¿Se apareció Dios, Abraham, Abraham, a Moisés, solo a ellos? Y les dijo, aquí están las tablas de la ley, para vosotros, de este circuito geográfico que tenéis, ¿y qué pasaba en América Latina? Por ejemplo, o en África. También se les aparecieron, sí, parece ser que se aparecieron por todas partes. Por cierto, eran alienígenas, cero de otro planeta, porque en el Guita, por ejemplo, aparecen naves volantes, no estoy diciendo ninguna tontería. Pues estas cosas hay que preguntarlas. ¿Esto fue una tradición oral, lo del Génesis? De verdad. Es que hay gente que no piensa que es así. Se le aparece Dios, la zarza a Moisés y le habló. O se comió una seta, alucinógena, silocibía, y vio eso. O empezaron a hacer esas preguntas tan básicas y esenciales, que por cierto son unitarias de unidad y no son fragmentarias. Mahoma es mi religión, los demás los tengo que matar porque me espera Mahoma, las vírgenes y el Espíritu Santo y lo que sea allí. Los cristianos, los católicos, los que nos den la gana, los protestantes, los sintonistas, los sintonistas, los que nos den la gana. Y ha dicho aquí, que en mi opinión, esto es un recreo de la mente humana, culturalmente, a veces sincréticamente, porque hay culturas cruzadas, para tratar de darle forma a esto, porque si no, no lo entendemos, todavía no lo entendemos. Yo estamos pronto a entenderlo. Mucha gente lo entiende ya como vibración, como onda vibracional, como energía, más allá de altos, bajos, túnicas, no túnicas, porque veréis que el mundo es muy variado y al final muchos hablan de lo mismo. Pero claro, cuidadito con esto de los iluminados, cada día más, por ejemplo, alguien tiene que denominarlo iluminado. Si tú no eres iluminado, por ejemplo, haceros la pregunta, ¿cómo vas a detectar tú un iluminado? ¿Por qué? ¿Por miedo, por sorpresa, por magnetismo, por atracción? Bueno, ¿por qué ha visto un milagro? No lo sé, pregunto. En lugar de llevarlo todo a la normalidad de lo cotidiano, normalidad de lo cotidiano, es una palabra increíble, es una como que es una dualidad. Ahí es donde está todo, en cada acto, en cada pensamiento, en cada momento, en cada cosa. Nos gusta siempre buscar fuera, 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 fuera. la conciencia no tiene cualidades. La iluminación inmediata, el estado de presencia esencial, ¡pum! Un pepinazo, vamos, pepinazo interior, por ejemplo, en la tradición budista, la asume que puede ser inmediata. ni siquiera necesita entrenamiento. En fin, queridos, os dejo con este audio de hoy, o de vídeo, de la conciencia cósmica, en manos de una parte contado, la otra parte no es de él, de Anam Tupten, y vamos a revisar un montón de autores aquí, tratando de aceptar esto, de entenderlo. Y ya lo he dicho, la amistad, el amor, requiere de la comunicación con el otro, con los otros. Aquí no hay enemigos, no puede haber enemigos. Sobre todo, cuando entramos en libertad, salimos en libertad. Sobre todo, cuando tú puedes hacer la técnica, sobre todo, cuando tú te puedes preguntar, sobre todo, cuando tú puedes leer, y al curso, lo que te dé la gana. Mientras que no te pidan y demanden que tú mismo decidas si entras y sales, si haces y no haces, todo está bien. Lo demás farfulla. Un abrazo bien grande de consciencia cósmica. También le mandamos un abrazo bien grande desde la Tierra a quien quiera que esté por ahí flotante. Tanto espiritual como material alienígena. Un abrazo grande. Os quiero mucho esta mañana.